bueno y así continuamos aquí así que bienvenidos nuevamente a otro vídeo recuerden que somos coplay transmitiendo en vivo y en directo desde casa de sus servidores la esposa mía también va bueno amigos sus servidores ustedes eran testigos de por ayer que fuimos a platicar con don carmelo y sucedió una cosita también que si ustedes son observadores y vieron el vídeo anterior como te quiero decir vieron que observaron o se fijaron que yo había puesto el aceite allí entonces lo que fue como que se quemó y claro y me dijo y el aceite se está quemando porque ahí lo quedamos platicando con carmelito pero ya venimos de vuelta y sin embargo pues ahí sacamos una llave y pues lo volvimos a hacer de nuevo casi pero por ahí están otras en el fuego todavía así que si ustedes quieren pues este podemos podemos ir a observar amigos suscriptores así que bienvenidos y recuerden que estamos siempre contentos y felices de estar podiendo llegar estamos felices y contentos así es claro de poder llegar hasta allí hasta su casa hasta su trabajo a donde quiera un saludo muy especial para la amiga Teresita a sus hijos ah pero si está cocinando no se va a distraer porque le va a quemar la comida yo sé que más de alguno le ha pasado también un saludo muy especial para la amiga Graciela también para para mi tía para la familia Corletto también saluditos muy especial para todos los amigos que nos ven en El Salvador también saluditos ahí para el amigo Teto y la amiga Teresita bendiciones y fuerte abrazo para ellos y también para el amigo pero amigo Brablio Reyes saluditos también para también amigo José Luis Charmin también hay saluditos para él también para también la amiga que nos ven en Felices también se me olvida el nombre pero allí saluditos para la que nos ven en Felices también la que nos ven la amiga Rosita también también un saludito para la amiga se me enreda ¿cómo? ¿cómo es? Adiba no sé cómo es Adiba Adiba algo así Adiba Adiba creo que es la misma quizás que te digo yo de Belice no no sé no sé de Belice bueno saluditos para ellos y saluditos para todos los que nos ven también para el amigo Wilmer también para el amigo este ah por cierto un saludito para el amigo Wilmer perdimos la comunicación saluditos también para el amigo René mexicano pues de México también perdí la comunicación saluditos para todos los mexicanos especial para Elías Moreno también muchas bendiciones y también para el amigo René Mendoza también para el amigo René Mendoza para todos los que me escriben allí también en Menciller muchos saluditos sí son varios para el papá y la amiga Graciela muchas bendiciones lamentablemente pues ya no sí saluditos ahí para la amiga Graciela y para su familia su esposo todos ellos así es también para el amigo este se me olvida el nombre no me recuerdo pero saluditos para todos también para Luis Castellano muchos saluditos para el amigo René también para el amigo Croquero para el amigo Ruso que no sé quién es pero saluditos ahí para el Ruso porque una vez allí pues mando una bendición para todos los del canal así que muchas bendiciones también saluditos también saluditos para el amigo este se me olvida el nombre se me olvidó para el amigo se me fue el nombre bueno pero saluditos pero saluditos para el que ha venido este no es el amigo Oscar René Mendoza no sí saluditos para todos ellos pero es para se me olvida se me olvida el nombre de él para caballos para caballos este para 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 ya ha venido aquí a El Salvador sí saluditos no no es él pero saluditos saluditos para él para su familia este para don José también saluditos para el amigo ya me voy a cortar y voy a decir ajá saluditos para todos los amigos para que nos han visitado y todos los que ven nuestros videos también en Guatemala saludos para todos los amigos de Guatemala saluditos chapinas también también para los mexicanos a mí yo tengo varios amigos que son de México tal vez no residen en México pero son mexicanos como lo es el amigo José Méndez también pues este el amigo el que lo llevó al río papo cuando vino ah el amigo Joel ay el amigo Joel saluditos para el amigo Joel me olvidaba saluditos allí ay pues me quería acordar de los gringos gringos locos también saluditos para todos ellos que nos ven recuérdese ser feliz con lo que tenemos y pues se vivirá mejor ajá saluditos es bueno ella hablando de ser feliz fíjate que hay gente que no es feliz porque tiene envidia ah sí pero yo tengo envidia yo soy envidioso pero yo soy envidioso de lo bueno yo soy envidioso de 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 si yo veo que alguien trabaja yo quiero trabajar como él yo veo que algo que alguien tiene algo yo digo yo no yo lo logró yo puedo lograrlo también ajá y si esa es envidia esa es envidia de la buena pero hay quienes que no lo deja hacer feliz la envidia porque como dice una canción pero la envidia mala es la que uno desea tener lo que el otro tiene pero como deseándole el mal al otro ajá o como que vos quisieras tener lo que otra persona tiene pero es justamente esa misma ajá como que yo te vea que vos tienes algo y yo algo te odio a vos porque te tengo envidia ajá y vos lo querés eso ajá pero vos querés lo mismo que tiene la otra persona ajá dice la canción de los tigres del norte la vida de los envidiosos es dura porque solo serían felices en lugar de otra persona y eso es muy muy realidad y yo soy una persona bastante positiva yo me gusta pensar positivo y pues siempre le doy gracias a dios con lo poco que tengo con con mi familia que es lo más maravilloso que tengo con este mis padres que gracias a dios los tengo conmigo también con todo yo le doy gracias a dios y me gusta ser feliz me gusta sonreír a pesar de que problemas no dejan de haber si claro yo me gusta sonreír pues así estamos pues ahorita la amiga se llama Avida Magali la que yo no podía decir Avida Magali creo que es la de Belice Avida Magali creo que es de Costa Rica de Costa Rica de Costa Rica no me recuerdo pero de Honduras creo que pero por ahí anda así que saluditos amiga saludos a todos los que me escriben también al amigo este saluditos un saludito muy especial también para el amigo Felipe al amigo Felipe saluditos también para la amiga Felipa también si saluditos muchas bendiciones para ella también para el amigo que creo que te escribe a vos este 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 como se llama este no me recuerdo mucho pero este ya lo vamos a recordar a mi se me olvidan bastante los nombres mira aquí están ya unas papitas vaya la que te decía yo que ella me escribe a mí pensando que sos vos pero parece que ya le dije que soy si le digo que soy claro no vaya pero ya lo voy a dar este dice este que debes un saludo para Abigail y Nidia saluditos para la amiga Abigail y Nidia también hasta Panamá hasta Panamá pues por allí deseándoles muchas bendiciones gracias allí por vernos pues por allí también a mí me pedí un saludo no me recuerdo un amigo pero me dijo que para la esposa que siempre nos miraba muchísimas bendiciones que Dios los cuida donde quiera que estén pues eso es lo que me llena de alegría que alguien me escriba y me diga mire yo nosotros nos vemos muchísimas gracias que más les puedo decir pues solamente que Dios me las bendiga yo sé que Dios los cuida donde quiera que estén y pues más adelante pues vamos a aclarar esto Clarice es el número de ella para que los amigos pues que quieran contactar con ella se contacten y yo voy a dar el medio de igual manera si se contacta conmigo pueden hacer me pueden decir a mí si yo los que me contactan aquí que me dicen que saludándote voy yo luego los saludo y les digo que este es mi número y les mando el tuyo ajá entonces quieres decir das tu número si ya lo voy a dar pero antes este pedir disculpas a la misma muchacha que dijo que el saludito porque ella había mandado decir que le mandaran un saludito a la hija de ella a Abigail que cumplía 12 años el 12 de abril y no se pudo por circunstancias que le dio si cabal nos estábamos grabando pero igualmente muchas felicidades a usted que cumplió años el 12 de abril yo los cumplí el 15 3 días después cumplimos la misma edad de años a ver cuántos años cumplió ella 12 12 yo por 3 años le gané también así que muchas felicidades esperando que se le haya pasado de lo mejor tarde pero aquí están las felicitaciones muchas bendiciones a usted y a toda su familia así y esto por ahora nunca se puede hacer porque creo que se me pasmaron se pasmaron cuando ya solo quedan listas ajá cuando quedan padres sí ahí la puedes dejar un ratito ya ahorita doy mi número da tu número para que los amigos suscriptores entiendan porque a mi a veces así me paso también mi número es setenta y cinco cuarenta y ocho cero cuatro ochenta y dos otra vez setenta y cinco cuarenta y ocho cero cuatro ochenta y dos bueno ahí está el número de clare para todos los amigos que nos están viendo en go play y quieren saludarla pues así es pueden hacerlo igual de manera también allí pueden saludarme a mi también o me pueden escribir dar bien a si igual pueden saludar y yo les doy luego su número así es amigos esperando que se la pasen de lo mejor que se diviertan y que se va a estar bien con su familia pues y muchas bendiciones y saluditos para todos así es y también pues por ahí mi número está en la página de youtube lo puedo dar yo aquí también también yo creo que me recuerdo me corregí si me equivoco mil setenta y cinco diez sesenta y siete dieciocho saluditos allí para los amigos que ya me escriben y si usted quiere escribirme pues también escríbanme y si no le contesto a la hora que me escribe es porque aquí padezco bastante la señal pues allá tengo un lazo así es ya vamos a enfocar allí por donde sube el teléfono para pero hay un problema cuando subo el tuyo arriba del palo yo puedo escribir con el medio pero vos no estás utilizando el teléfono porque ocupamos el tuyo ajá así es y después pues subo el medio para que vos contestes es un poco complicado pero así es como dijiste tu número te leo 75 10 67 18 ah cabal correcto así es así que cabal justamente a la hora así que allí nos pueden escribir y muchísimas gracias como les digo pues si no les contestamos a veces es por la señal pero no más caen los mensajes nosotros pues les escribimos con mucho gusto y mucho cariño para todos así que desde aquí desde la cocina de Clary pues les mando un gusto oye de Don Ramón ah por cierto estaba viendo yo que habías puesto un estado y un sombrerito donde decías este por este motivo motivo menos motivo ajá ah si este aquí está el sombrero mira no voy a tocar aquí este sombrero este lo compre te voy a decir lo compre en dos coras 50 centavos de dólar ajá y tiene tiene 6 años aproximadamente más más de 6 años ajá que yo lo tengo y me gusta guardarlo y lo cuido porque cada año ajá tiene un valor sentimental porque se ve significante el sombrero pero me ha servido y además que me ha servido este como te quiero decir este este te ha te ha este te ha cambiado de nombre gracias a eso nació Don Ramón porque no 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 nunca jamás en la vida me imaginé que alguien me iba a poner a Don Ramón y el causante de esto fue Lilia ah él me puso Don Ramón fue en la segunda serie es igual tengo la camisa que utilicé en la primer serie también el pantalón lamentablemente si no la tengo porque me rompió y pues tengo el sombrerito también y como voy pues decirles que ya estoy trabajando pues si Dios quiere para para la cultiva de la milpa entonces ya lo estoy usando pero lo cuido mucho y pues aquí con mucho orgullo dice El Salvador así que gracias a él pues nació Don Ramón así que claro y yo siento que hoy si ya casi están a sacar ajá ya las vamos a sacar ajá las voy a sacar entonces bueno así que a ustedes les deseo un excelente día cuídense mucho pórtese bien un fuerte abrazo desde aquí y no nos cambien que regresamos en un próximo el próximo el próximo